El billete de 500 pesos, nada menos, nominado al mejor del mundo. ¿Cómo es la historia? Es que está participando de un concurso anual de la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios. Y los nominados son... Sería algo así, ¿no? La frase, Adri. Algo así, mirá. El billete del Yaguareté ahora está nominado entre los más lindos del mundo de esta temporada 2016, porque además es muy novito aquí, ¿no? Se aceptó su postulación y va a competir contra billetes de otras partes del mundo, como billetes de Suiza, de Inglaterra, de Georgia y de Suecia, entre otros. El ganador se va a conocer recién, hay que esperar, en abril de 2017. Para el galardón se va a evaluar, entre otras cosas, son muchas en realidad, el mérito artístico, o sea, parte del dibujo y las características de seguridad. Bueno, parece que en 2015, el año pasado, el ganador fue el billete de 5 dólares de Nueva Zelanda. Y en 2014, el premio se lo llevó el de 50 dólares de Trinidad y Tobago. Y durante tres años consecutivos ganaron los billetes de Kazajistán. Lo que te preguntamos, Dani, ahora, es qué evalúan de este billete de 500 y de todos los billetes del mundo, ¿no? Muy bien. La Sociedad Internacional de Billetes Bancarios evalúa estas cosas. Mérito artístico, diseño, el uso del color, que esté todo en armonía, el contraste, el equilibrio y, por último, las características de seguridad. Pero el mérito artístico y el diseño es lo que más se evalúa. Todo tiene que estar en equilibrio, justamente, y de esta manera, el billete de 500 parece tener todas estas características y es por eso que está compitiendo con otros, ¿sí? Hay otros que están nominados a este Oscar de los billetes o este Mundial de Billetes.